Preparando su venta, así encontramos a Don Jorge Celedón. En el Congo es conocido como un hombre trabajador, título que se ha ganado porque a sus 87 años de edad aún sigue trabajando. Todos los días sale a vender dulces, así se gana la vida. Ya no me quisieron dar trabajo en la finca, entonces me dediqué a vender dulces. Ya le cuesta caminar, escuchar y ver, pero es un ejemplo de hombre luchador. Sí, yo compro las bolsitas para llenarlas de maní, y compro las bolsas de dulces o botes de dulces para ir a sacar los poquitos ya de 5 o 5 dulces para hacer las coritas. Cuando no está en su tradicional puesto en el Parque del Puente, Jorge se encuentra recorriendo a paso lento las calles principales de la ciudad. Yo despacio camino, no me sofoco porque como me duele el pie, no puedo caminar ligero. Camino despacio, a modo pues de que cuando me rindo también me siento en la sombrita. ¿Aquí vas a descansar en este parque? A veces aquí en este parque, a veces en la calle donde me toca ir con una sombrita me siento para descansar un rato. Pero no todos los días son buenos, a veces las ventas están malas, pero a Jorge nada lo detiene. ¿Tienes poquito? Poquito me queda, lo más que me quedan unos 4, 3 dólares, sí, sí, es lo más. ¿Para la comida? Para la comida voy sacando. Hay una muchacha que tiene comedor ahí en el Congo y me da cómoda la comida, sí, sí, así como voy pasando. Quienes lo conocen admiran su trabajo, pues él es un congolense trabajador. Lleva más de dos años en este camino. Lo apoyo porque la corita le cae bien a él, una ayuda en su venta y creo que hay ganancia a él también. Mayor de edad y hace la inteligencia, ya que otro joven no lo hace, él lo está haciendo. Asegura que a lo largo de estos años ha aprendido a esforzarse día a día, a pesar de sus enfermedades. Si usted desea ayudar a don Jorge, puede llamar al 7253-8577 o al 6193-4122. Con imágenes e informe de Jeremia Sánchez.